Cork, 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 ese movimiento que muchos desean y que lleva realmente su tiempo, su dedicación y sus ganas Hacer lo tuyo no será una tarea fácil, pero una vez que lo tengas, el placer, el placer es inigualable Por eso esto es 3 secretos del Cork, que empecemos Haciendo prueba de audio ¡Ajá! Saludos mis queridos monkeys ¿Qué pensaban? ¿Que se iban a quedar sin videos este fin de semana? No, 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 hombre serio, monkey serio, trazador serio Y aunque debo admitir que vengo a la velocidad de la luz, como siempre yo liado Liado como cualquier persona que vive en el extranjero y que tiene que lidiar con el día a día Y de eso hablaremos en otros videos Pero no podía faltar el video de esta semana, como lo prometí El video de esta semana es bien interesante, ya que primero, no tengo guión De por si no entiendo por qué venía haciendo guión para los tutoriales Y espero que esté haciendo bien en este momento a él no tener guión Con movimientos que vengo practicando toda la vida Movimientos que siempre les he dado la vuelta, los he entendido, los he analizado Y que vivo enseñando, vivo enseñando a mis colegas, vivo enseñando a mis alumnos Y vivo enseñándome a mí mismo Así que espero no tener guión, no represente un problema en este video Lo segundo, voy a hablar súper rápido porque pronto tengo que partir de nuevo Pero necesito, necesito cumplir con este proyecto Lo que sí, antes de empezar, necesito un mate Así que, a prepararlo Mucho mejor Tengo muchos videos en la lista Tengo una pequeña lista Tengo como un cuadernito donde anoto los videos que quiero hacer Los proyectos que tenemos Porque no solamente son tutoriales, no solamente serán charlas Quiero hacer muchas cosas con este canal En especial ahora que veo que está teniendo respuesta de parte de ustedes Por lo que una vez más digo, gracias, muchas gracias Me puse a leer los comentarios, los cuales sé que no he respondido Y me disculpo, un poquito de tiempo Estaba, estaba que solicitaba a alguien que me ayudara a responder los comentarios Pero eso no sería de un monkey serio Quiero leer cada uno de los comentarios personalmente Y ser yo quien les responda Retomando el tema Estas cosas van a pasar muy frecuentes durante este video en especial Ya que no tengo guión Y debo ir saltando y regresando al tema, ¿ok? Así que ténganme paciencia, ténganme cariño Aparte que me agrada que puedo tener, que puedo hablar mucho más rápido Y eso va a permitir que el video sea más fluido Me puse a leer los comentarios Y aunque no les he dado respuesta, los estuve revisando Y veo que quieren aprender cort Que empecemos Número 1 Y no sé si esto sería un solo secreto Pero sí es muy importante Olvídate del core si todavía no tienes backflip Si todavía no tienes backflip con un pie Y si todavía no tienes chutado Si todavía no tienes ese paso J, ese J-step Y todavía no lo puedes proyectar Olvídate del core y ponte a practicar eso Porque es indispensable, ¿ok? De por sí no deberías estar pensando en el cork Si aún no tienes los tres elementales Recordemos que los tres elementales son backflip, frontflip y sideflip Por lo que de antemano te digo que no te preocupes Dale tiempo al tiempo y más bien pásate por mis otros videos Que ya te expliqué backflip, frontflip y sideflip Y después de eso regresamos acá, ¿ok? Eso fue muy rápido definitivamente Profundizando un poco más en el tema Está claro que no nos podemos apresurar Cuando llegamos a entrenar parkour Todos estamos realmente ansiosos Queremos dominar todos los movimientos Y eso me lleva a recomendarte algo, Monkey Que aún no lo he hecho Si no tienes una lista Donde puedas ir anotando tu progreso Que es importante registrar para poder cuantificar Y te recomendaría de verdad, de verdad, de verdad Que te hagas un cuadernito Te busques un blog de notas O utilices una aplicación de notas de tu teléfono Para poder hacer una lista clara Y una lista progresiva De los movimientos que necesitas aprender Para poder disfrutar de tu parkour Recordemos que el parkour no es un juego El parkour es peligroso Y el parkour es algo serio Se vuelve un juego una vez que lo dominas Donde podrás disfrutar de todo ese montón de movimientos Que has aprendido en un solo recorrido Tips número 2 Recuerda la torsión del tobillo Es muy importante que no confundamos el cork Con Rungainer Que no confundamos el cork con Medialuna Que no confundamos el cork con Kiddemun Porque son movimientos que si bien se parecen No tienen ese específico truco De la torsión del tobillo Ya que no sé si se han dado cuenta No sé si han visto Discovery Channel Que una vez ahí estuvo Danilo y la Vaca De repente pongo una reseña Danilo y la Vaca estuvo en Discovery Channel En la ciencia de la lucha Otro componente fundamental del sigilo Es la evasión Ser capaz de escapar de tu adversario Gracias a extraordinarias cualidades De velocidad y agilidad Los free runners Se basan en las técnicas de sigilo De distintas artes marciales Para saltar desde alturas Que dejarían tuyido O matarían a una persona normal ¿Cómo consiguen entonces hacer estas proezas Sin machacarse el cuerpo? Para averiguarlo Hemos invitado a Danilo y la Vaca Uno de los fundadores De la Federación Mundial de Freerunning Y Parkour Y a Ryan Doyle El campeón mundial de 2007 A nuestro laboratorio De la ciencia de la lucha Es importante entender Que la torsión del tobillo Es lo que va a diferenciar A un rungainer De un core O de un kickdemun Por lo tanto Mucho foco en eso Y eso también me lleva A reaclarar Que la torsión del tobillo Implica fortalecimiento De los tobillos Por supuesto Y a también aclarar El punto de entrenamiento Está de más decir Que no es un secreto Ni debería ser un tips Pero está de más decir Que si van a practicar core Busquen el espacio correcto No se aventuren a la grama O a la arena Que es más peligrosa aún para mí Que la grama Y se los digo por experiencia propia La arena atrapa tobillos La arena atrapa tobillos Les recomendaría que busquen Un espacio acolchado Con colchas Con colchoneta Un gimnasio Como quieran Pero un espacio Donde puedan caer Cómodo Donde puedan fallar Con comodidad Ese es el truco La torsión de tobillo Es muy importante Porque es esto Lo que va a generar La rotación En todo el cuerpo Que sumado A los otros aspectos Que mandan rotación Como la posición De los brazos Hombro Y mirada Para garantizar Que gires rápido Ok Entonces espero Que eso quede claro Conclusión del segundo punto Torción de tobillo Garantiza rotación Está muy simple A tomarnos un mate Pausa temporal Para mencionar Que estoy acá bebiendo mate Recién comprado De un kit Y esto tiene una razón En específico Me pregunto ¿Les gustaría saber Por qué estoy bebiendo mate? O mejor aún ¿Les gustaría saber Qué he estado haciendo Durante todo este tiempo Que no hacía videos? Porque ahí hay algo interesante Que contarles Para ello está La caja de comentarios Siéntase como en su casa Punto número 3 Fuerte y alto Altura significa éxito ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos En el giro Y ese es un problema clásico De toda persona De todo atleta Que quiere aprender Giro, buzón Buscamos hacer el giro Antes de ejecutar El movimiento Y lo peor es que Normalmente mandamos El giro hacia abajo En una diagonal descendente No sé si eso es El término correcto Diagonal descendente Lo que quiero decir Es que Si partimos con un giro Sin ni siquiera antes Ganar un poco de salto El movimiento Se va a transformar En un tornillo Y normalmente nos lleva A cara A pecho A hombra O a torsión de tobillo Y no queremos cosas Como esas Queremos éxito Por lo que debemos Garantizar altura Y para ello Recaemos en los elementales Practicar mucho Ese backflip Desarrollar salto Vertical Desarrollar altura Y luego practicar Mucho ese backflip De pateando Ese backflip Con un pie Y posteriormente Practicar mucho Ese paso De JSJ Step Para que desarrollen Altura Para que desarrollen Concepción Conciencia De como Sacar altura En este tipo De movimientos Ya que si no sacamos Altura Y solamente Mandamos giro Puede Hay una pequeña Posibilidad De que tengamos éxito Pero realmente Es muy complicado Y las posibilidades De lesiones Son mayores Por lo tanto Fuerte y alto Es la clave Sacar altura Ya que todos Los buzones Todos los full Todos los giros Se desarrollan En la vertical Ahí es cuando Se puede hacer De manera cómoda Por supuesto Cuando hacemos el core En este caso Con el video De referencial Seguramente Yo lo estaré haciendo Pasando por una Diagonal O una horizontal Pero ahí Ya yo me siento Y estoy cómodo En mi vertical Y ello Se refleja En la recepción Y en la comodidad Con la que se puede ejecutar La altura Es lo que va a definir Que el core Tenga éxito Sumado a los otros elementos Que también son Por supuesto Son secretos Son vitales Son claves Pero la altura Es elemental Para el core ¿Ok? Entonces ¿Cómo desarrollamos altura? Con un pateo fuerte Con una proyección De pecho Elevada Con una mirada Que se proyecta Hacia arriba Porque una de las razones Que nos limita más la altura Es mirar hacia abajo Durante la ejecución De los movimientos Recuerden que el cuerpo En especial en parkour Es demasiado dependiente Es demasiado dependiente de la mirada El cuerpo va donde la vista mire Eso es uno de los fundamentos Que teníamos en desplazarte Y que llevo conmigo siempre Siempre miro Donde quiero aterrizar Y aterrizo donde miro Así que miren Y proyectense alto Así mismo sumen Con un pateo Y una posición de puntas Bien construida Bien sólida Y eso va a garantizar Que desarrollen altura Y créanme Una vez que desarrollen altura Sumado a la torsión de tobillo Sumado a un pateo Y a una proyección De todo su cuerpo Hacia el lado Donde desean girar Y abre una proyección completa Este es un bonus Proyección completa En todo buzón O todo full Hay personas Que quieren hacer buzones Que quieren hacer full Que quieren hacer giro Y lo que hacen Es mandar brazos Pero la cara Hacia el otro lado Mandan piernas Y el cuerpo Hacia el otro lado O mandan los brazos De esta manera Puede que funcione Pero las posibilidades Son muy pocas Caemos un poco En resultados random Que un intento funcionó Diez fallaron Vamos a las conclusiones Secreto número uno Organización y progresión De eso dependemos Y sobre todo De la paciencia No nos impacientemos Con nosotros mismos Y démonos tiempo De aprender De manera progresiva Cada uno De los escalones Que necesitamos Para llegar A esos movimientos Que deseamos Lo que quiere decir Que si no tienes core Ya sabes Pasarte por los otros Videazos Disfrutártelos Y luego regresas acá Dale tiempo al tiempo Suena redundante Pero es importante Ok Práctica y más práctica Práctica Eso quiere decir en polaco Práctica hacia el maestro La práctica Hacia el maestro Truco número dos Secreto número dos Torsión de tobillo Es vital para que la energía Vaya con el sentido de rotación Desde el principio Y así no se líen con el giro Mientras a la vez proyectan altura Que es el truco número tres Truco número tres Secreto número tres Fuerte y alto Y como desarrollamos Y garantizamos altura Pues proyectando Nuestra mirada Nuestros hombros Nuestro pecho Puntas de pies Un pateo fuerte Todo proyectándolo Hacia arriba Una vez que garanticemos altura Hacer el giro Será fácil Será muy simple Con altura Todo es simple Créanme Así que concéntrense Y mucho foco en eso Creo que está claro La verdad Espero que esto siga grabando Voy a echar un ojo Bueno Esta vez no se paró La grabación Espero que este video Haya llegado a ustedes De la manera Que lo quise proyectar Lo hice realmente rápido Lo hice sin guión Pero lo hice con cariño Y de verdad Mi mayor deseo Es que ustedes entiendan Y tengan éxito En sus prácticas Para que así Esto se pueda transformar En un juego Recordemos que el parkour Es serio Que el parkour Es peligroso Y que el parkour Es algo que debemos Tomarnos con mucha responsabilidad Para que luego Que aprendamos Todo eso que necesitamos Podamos disfrutar De jugar Haciendo parkour En nuestros recorridos Desarrollando cada una De las cosas Que ya hemos aprendido Entonces por favor Si este video No dejó claro el core Si este video No reveló Esos tres reales Secretos para ustedes Y si todavía están liados Y si todavía tienen dudas Déjenmelo saber Que me comprometo A hacer otro video No tengo más nada que decir Nos vemos en unos días Con un video nuevo Se les quiere monkeys Ser y durar See you soon Muévete Muévete No te quedes quieto Muévete Demuestra todo tu talento Pues no te quedes quieto No te quedes quieto No te quedes quieto